... Aquí estamos en la calle Rosalía de Castro Un lugar emblemático A ver, esta gaviota Vamos Estamos en agosto pero aquí tienen que encender ya el fuego Esta calle es muy agradable porque tiene muchos sitios donde parar Muchas cafeterías, mucho ambiente Este es el monumento a Rosalía de Castro En esta calle que lleva su nombre también Una calle bonita, nueva, toda edificación moderna Es un lugar agradable para pasear Hoy vamos a comer al restaurante Rías Baixas Es un restaurante muy conocido aquí en Vigo Buen marisco, buenos pescados, carne maravillosa Y sobre todo el personal Muy atento y muy agradable Los precios son económicos además Está muy bien Bueno, vamos a entrar Y a disfrutar aquí de esto 1965 Un lugar bonito Y agradable Buenos días Buenos días, Daniel ¿Cómo va la vida? Bien Hola, Cristina Buenos días ¿Qué tal, Dani? Esto está siempre lleno de gente Un lugar maravilloso Gracias Agradable el sitio El pulpo de la gallega es un plato favorito Aquí en las Rías Baixas lo hacen muy rico Piernito y muy sabroso Los pimientos de padrón Es otro de los platos típicos que hay que probar aquí Muy ricos Algunos pican Lo que no pueden faltar son las gambas a la plancha Riquísimas Muy buenas Gran ambiente Muy bonito Y muy agradable el sitio Ahora lo que no podía faltar son los mexillones Es la temporada de mexillón ahora Comienza Hoy hay una fiesta de mexillón en Chapela En Redondela Un producto propio de aquí de la tierra Fresco, limpio, agradable y muy sabroso Aquí tenemos el cordero Chuletitas de cordero Las chuletitas de cordero riquísimas Y ahora chuletón Chuletón también lo preparan muy bien aquí Bueno, chuleta También el chuletón está muy rico Aquí todo lo hacen muy bien Todo lo que hacen aquí es rico, sabroso Buena atención Muy bien todo Mirad que pedazo de mexillón Sabrosísimos No puede faltar la tarta de Santiago Es un producto típico de aquí Hecho de almendra Muy rico Bañado en vino de Oporto Postre recomendable También las cañitas Es un producto típico de este restaurante La tarta de queso también es muy rica Está muy bien El café y el whisky Que no faltan Es el colofón a una buena comida Y aquí sigue entrando gente Cada vez entra más No cogen Pero siguen entrando Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video